Las fiestas y como ocurre siempre, comienzan las movilizaciones por diversos reclamos. Hoy Libres del Sur se movilizó allí a supermercados o frente a hipermercados para plantear las necesidades acuciantes de buena parte de la población y pedir concretamente alimentos. En este difícil contexto de ajuste, los comedores y merenderos seguimos sin saber cuándo entregará alimentos el Ministerio de Desarrollo Social. Algo queda claro, afirman desde allí, para los formadores de precios hay certezas, pero para los comedores allí y merenderos solo hay incertidumbre, dijo Silvia Sarabia, coordinadora de Libres del Sur. Según la dirigente social, apelan a la solidaridad de los grandes grupos y presentan un petitorio para mejorar el plato de comida en los comedores y en los merenderos. Estamos aquí porque el gobierno garantiza a los formadores de precios para los supermercados, pero no garantiza la alimentación a nuestros comedores y merenderos, ni siquiera en esta Navidad, para que los chicos puedan tener una Navidad feliz o un plato de comida en sus mesas. Pero sí está garantizando formadores en los supermercados, pero no a la gente humilde, a la gente con esta pobreza, que estamos un índice de pobreza muy grande después de muchísimos años. Todos los días tenemos el merenderos, todos los días vienen 100 y 100 de chicos, pero eso no nos garantiza que 24 de la noche, 30 de la noche, los chicos puedan tener una mesa dulce realmente, un pan dulce, algo que les pueda acompañar ya que vienen de un largo año lleno de sufrimiento, sino justo acá en Argentina. Lo que queremos es eso, lograr que el chico tenga una mesa llena, tenga una felicidad una noche en el año por lo menos. Y nos vamos a quedar el tiempo necesario que ellos nos den una respuesta y de ahí nos podemos retirar también, ¿no? Son en varios supermercados, digamos en cuántos supermercados.